El apoyo que va a prestar, que va a brindar la Junta de Castilla y León, corresponde exactamente con lo que el presidente de la Junta de Castilla y León anunció en la campaña electoral y en su programa de legislatura del año 2007. Un apoyo que se va a cifrar aproximadamente en el 40% del valor total de esta instalación. Va a estar concretado en una subvención que recibirá la Diputación Provincial de Segovia con el acuerdo del Consejo de Gobierno y que se desarrollará en pagos en los próximos 10 años. La dimensión del mismo es de unos 20 millones de euros. La financiación pendiente, como ha dicho la consejera, va a correr a cargo de la Junta de Castilla y León, pero hay que tener en cuenta que el 60% restante que pone la Diputación no lo pone en dinero, es decir, en presupuesto, sino que lo pone en patrimonio. Es decir, ni un solo euro del presupuesto de la Diputación Provincial se va a traer para los pueblos de la provincia. A ver, el proyecto del Palacio de Congreso, sin duda, tiene una repercusión en el entorno. Las parcelas que tenemos allí en Segovia 21 son parcelas residenciales y empresariales. Tampoco nos hace ser especialmente optimistas con que la noticia del Palacio de Congresos vaya a producir unas ventas inmediatas de parcelas. Lo que sí que creemos es que se va a revitalizar y a dinamizar todo el entorno. Somos prudentes, estimando 18 meses, creemos que lo conseguiremos. Desde luego el plazo se lo podremos facilitar con mayor detalle en el momento en que tengamos las impresiones de los técnicos que redacten con detalle las partidas presupuestarias. El vial de la estación de la AVE es de las directrices de ordenación del territorio. El que no sé si se podrá terminar antes es el que une el Palacio de Congresos con la rotonda de la carretera de la Granja, que ese ya veremos, y el crédito que tiene concedido esta sociedad no es con Bankia, sino con Banco Santander. En todo caso, Bankia conoce este proyecto desde origen y es absolutamente favorable a su desarrollo. Fundamentalmente fomento y de Junto de Castilla y León para que se inician las primeras órdenes de estudio para poder realizar ese vial que tiene tres kilómetros escasos de longitud según estaba previsto y que uniría directamente la estación de la AVE con la rotonda donde iría la entrada del Palacio de Congresos. Lo que se trata aquí es de unir fuerzas y no de poner palos en las ruedas. Yo vuelvo a ofrecer otra vez la colaboración a todas las instituciones y yo creo que los hosteleros serán los que estén más encantados con este proyecto porque cuanto más gente venga aquí al Palacio de Congresos, pues más gente comerá en Segovia también y en todo el entorno, en la Granja y en todos los pueblos de alrededor.